Una rosa roja y una blanca Una rosa roja y una blanca Puse un día en el sil de mi ventana Que daba el camino que a diario recorrías Con la esperanza franca Aunque intuía vana Que un día las verías Cantaron los veranos Rugieron los inviernos Vino gentil la primavera Y aunque a las rosas regaba con mis manos Y con mi voz les recitaba versos tiernos No pude evitar dos realidades ciertas Que son para todos nacer y morir La rosa roja se murió en las puertas del otoño Y se extinguió su perfume Al momento de partir La rosa blanca se quedó muy sola Sin su dulce compañera Y la soledad Que es matarife Que la vida inmola Por ser del dolor La carroñera la mató Cerré mi ventana congojado Y un mantón barcino le puse como emblema Mas a punto de enterrar las rosas muertas Sucedió algo que nunca me he explicado Y que llega a ser del amor Un anatema Tocaste con tus manos de mármol a mi puerta Y me diste un beso tan florido Que al sonar las coscojas de mi ilusión encadenada Resucitaron Con un hierático gemido Las fenecidas rosas 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 Gracias.